Después de las vacaciones de julio podemos comenzar a pensar gradualmente en la vuelta a clases. Así lo manifestó la ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero, al referirse al regreso a las aulas en Santa Fe. La funcionaria dijo que deberá ser escalonado con gradualidad y atendiendo las particularidades de cada escuela y cada población. No es lo mismo una escuela de una pequeña localidad con un gran espacio físico y pocos alumnos que una escuela superpoblada de una gran ciudad, aseguró Adriana Cantero, ALT9. Podría ser que después de las vacaciones de julio comencemos a pensar alguna gradualidad en el tema de la vuelta a la presencialidad y siempre con el cuidado, ¿no es cierto?, de ir viendo cómo evoluciona eso y cómo seguimos sobre todo con la salud de la gente. Porque, como les he dicho varias veces, por primera vez esta no es una decisión pedagógica educativa, sino es una decisión sanitaria. La salud primero. Y después vamos a vincular los criterios pedagógicos, obviamente, porque no es solamente estas detalles que yo les estaba dando, sino también cuáles serían los grados o los años que requieren prioritariamente una extensión.